¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo lleno Zelda Breath of the Wild. Estamos en la zona de los Gorons, donde cuesta hacer los santuarios un botón y no quería hacer un pareado. Y he sacado a los amigos que uno de los barriles debía ser explosivo y ha sido tocar el suelo de lava que hay aquí, ha explotado y me han repartido las rupias por todos lados. Pero me ha tocado, no sé con qué amigo será, pues con el de... mayores más, yo creo. La armadura de la deidad, que creo que ya entonces tengo toda la vestimenta de la deidad completa. ¡Ah! Que tengo dos armaduras de la deidad, que pueden tocar repes. Y no las puedo... ¿Y para qué quiero yo una de estas repes? ¿No? Me acabo de dejar así un poco patidifuso. Yo pensando, ah, una cosa súper guay, resulta que ya la tengo. ¿Veis? Aquí han aparecido rupias y tal, pues son de allí que más plata un barril. La manda a toda tomar. ¡Por culo! ¿Hablar? ¿Pero esto es un señor? Ah, con este otro. Yo pensaba que eso de la caja era un señor en miniatura. ¡Anda un iliano! ¿Y tú qué haces por aquí? Si sigues por aquí, lo único que verás será la goromina abandonada. Está plagadita de monstruos, así que yo en tu lugar ni me acercaría. ¿El de la misión esta? ¿Dónde es? ¿Tú dónde eres? ¿Aquí al lado? Aquí será que me lo ha mandado, que le llegue a los resultados. Pero no ha dicho dónde está el hermano. ¿Esto qué es? Bueno, bueno. Voy a mirar que... ¿Dónde...? ¿Este señor es el patriarca de aquí? ¡Qué de la pinta! ¡Dichosa Rudania! ¡Cómo Rudania no deja de molestar las erupciones de la montaña de la muerte! ¡Ya no ha grabado últimamente! Otro pareo sin querer. ¡Rudania es ese armatoste gigante que se ve sobre la montaña! Dicen que hace cien años protegía a la tribu, pero ahora solo se dedica a entorpecer nuestras excavaciones. Con todo lo que conlleva para la economía local, claro. Hemos usado los cañones miles de veces para alejarla hasta el cráter. Pero siempre acabamos viendo. ¿Estás bien? Este dolor de espalda va a acabar conmigo. ¿Y tú quién eres? Soy un mejero. Entiendo. No has venido hasta aquí para presentarte ante mí. Soy Gorón. Ni más ni menos que el famoso jefe de la tribu de los Gorón. Se dice por ahí que soy tan imponente que hasta las piedras se echan a temblar en cuanto escuchan mi nombre. Como hable mucho este, voy a necesitar dos días de descaso para recuperar la voz. Mi idea es alejar a Rodania, como de costumbre. Pero luego me empezó a doler la espalda y ahora apenas puedo moverme. ¿Cuándo tendrá pensado volver Yunobo? ¿Quién es Yunobo? Yunobo es el muchacho de la tribu que me ha hecho una mano con lo de alejar a Rodania. O sea, la persona que te ayuda en la práctica, que era la misma reina de las Gerudo, en donde los Gerudo, pero los Zora era el príncipe, pero todas las con el rey. Y en donde los... ¿Cómo se llaman estos? Los pájaros, en lugar del Gran Buu, pues era el soldadito pequeño. Se dan todos la mano al final en la historia. Se hace repetitivo a los cuatro templos. Fue a la mina septentrional a buscarme algo para el dolor de espalda, pero todavía no ha regresado. Dichoso, vago. Seguro que está por ahí pasando el rato. ¡Atiende! Si ves a Yunobo, podrías decirle que lo estoy buscando. Vale. ¿Me dices dónde? Ah, se me ha puesto sola. ¿De dónde vengo, no? Muy bien. Todas las maneras, ponme un segundo la otra misión. Que, no. Recuerdos en imágenes, no. Esta. Que, voy a mirar por qué me marca ahí el punto. Si es al que tengo que responder o donde lo tengo que buscar. Que lo mismo simplemente es donde lo tengo que buscar. Y me hago enseguida la misión. ¡Ay, un lagarto raudo me había salido! Un lagarto ignifu o un algo. ¡Qué pena! ¿Dónde es? En esta caseta. No, este es el que me lo ha mandado. ¿Cuándo, tío, he pensado volver a casa? En el túnel del Marco Goro. Venga, que sí. Túnel de Marco Goro. ¿Será este túnel? Vamos a ver a dónde nos lleva eso. Pues si puedo, mientras voy al otro lado, resolver esto también. Pues oye, hacemos aquí un 2x1 muy gracioso y fuera. ¿Qué es? ¿Qué me está marcando? ¿Qué son esas maderas? ¿Qué se meten aquí en la montaña? ¿A qué altura es esto? Es que no sé si es más arriba o más abajo. Pues a lo mejor es más abajo. Vamos a ver. Pero debería haberse en algún sitio, ¿no? No entiendo muy bien qué es eso. Esa especie de cocha cochambrosa. Vale, pues vamos a ver cómo llego hasta eso. Es que no sé por qué fabrican las cosas de madera aquí. Si se les tiene que quemar todo solo. Mira, que estoy subiendo un poco sin control y me quedo sin resistencia. Que no tengo puestas las cosas. Ay, 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 que no llego. ¿Por aquí te puedes quedar de pie? Guay, recupera. No sé por dónde seguir escalando. Estos están así que ni... Guau. Venga, ahí... Uy, se me ha descolgado. A ver. Con este agujerillo que ves. Puente Gorón. ¿Dónde? Si es que no... Aquí. Ah. Pero en total, que el túnel es este, yo creo. A ver si está aquí el hermano. Ay, ¿por qué? ¡Hala! Y encima explosivas. Espera. No, no, no. No. La estaba masticando. He tenido que dar yo a que explotase, eh. ¿Otro igual? Yo aquí al hermano no lo veo. Pues, este no será el túnel que me decían. Pero estoy llegando hacia donde la otra misión, así que vamos a poner la otra misión. Que esa es principal. Vale. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Con quién tengo que hablar, no? No sé qué pasa hoy para que estés todo han concurrido. A partir de aquí el calor es incluso más insoportable. Y por si fuera poco está todo repleto de goro monstruos. Mejor no aventurarse mucho. Con ese Ayunobu. Si eres un forastero, ¿de qué conoces Ayunobu? El jefe lo busca. Como el jefe, caramba. Entonces será mejor que te diga dónde está Ayunobu. Bien, pasada Ayunobu rumbo al almacén. Dejo que busque algo para... Vale. Pues total, que tengo que hacer la... No, 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 no. Que sí, cojones. Ya sé que ya me lo has dicho. Que yo quería salirme de aquí. ¿Dices algo más interesante? ¿Quién eres? Que sí te da paso. Esta es una mina abandonada. Donde le puedo tirar bombas a los monstruos y tal. Pero bueno. Oye, ni se te ocurra. Está prohibido terminantemente coquetear con el cañón del jefe. Ay, con de ti como toque esa palanca. Vale, pues nada. Déjame un... Ya me voy yo a lo mío. Total, que tengo que llegar al fondo otra vez. Porque ya este recorrido lo he hecho yo a las bravas. Porque me gustaba una isla. Es la forma de una isla. Porque yo soy así. Y me toca irme, pues yo qué sé. Venga, anda. Pesados sois. De hielo, que tengo un montón. Las tres cosechas de hielo, pero las cargas. Pero vamos, en un santiamelo. Es que se les echan a arder los huesos y todo cuando caen al suelo. Este sitio es demasiado caliente. Vamos. Ah, en sí no sois, tío. Ah, sí. Empezas, ternos. Que me siguen disparando, pero... Seréis mamones. Dispara eso, hombre. Si tienes huevos. Total, que tengo que llegar hasta aquella, ¿no? Muy bien. Pero mira que sois cansinos. Y este niño debería estar aquí, no. En la de arriba, ¿no? No, mira aquí, piedra que cavar. Hostia, que hace como demasiado calor. Que ni se ve. Unas flechas de hielo aquí metidas. Pues a ver quién las conserva. Que lo mismo no es este sitio. O sea, no es el sitio con forma de calavera. Vale, sino este otro. Estoy atrapado, dice. Que alguien me ayude. ¿Y con qué se abre esto? Ya. Pero es que no sé con qué se abre esto. Bueno, me imagino que el bicho será inmortal. Así que lo voy a probar con todo lo gordo. ¿Y con qué abro yo esto? Ya, ya te enteras. Ya me he enterado que estás atrapado. Con una de esas máquinas de tirar... Bombas. ¿Se pueden direccionar o algo? Vamos a ver. Es que yo necesito que mires un poquito más para allá. Pues si no, no... Ah, sí, seguro que no. ¿Sabes? Esta palanca no le puedo dar, ¿no? Bueno, yo exploto a ver qué haces. Es que si miras un pelín más para allá... Pues yo lo tenía. No puedo empujar esto. Pues qué pena. ¿Y cómo le hablo? O sea, no... Ojalá le pudiera hablar y me dijera cómo le abro. Vamos a ver. Ya me he enterado, jodido pesado. Al final me lo cargo por pesado. Tiene voz de pesado. Con esto tampoco. Es que, ¿con qué te doy yo esto? Otro. Pero no la tires con esto y al lado, gilipollas. No sé con qué darte. Y tampoco se me actualiza, ¿sabes? No se me actualiza la misión. En plan, pues ya sabes que está así de mal, vete a buscar a alguien o lo que sea. ¡No! Vale, nos acaba de explotar la vida encima. No habremos sobrevivido, pero tenemos el elefante. Porque creo que no me da tiempo a... A lo mejor sí, oye. No, no me ha dado tiempo, ¿verdad? O sea, ahora mismo... No, ya me ha saltado el elefante. Porque somos así de listos, ¿sabes? Pues nada. Es que esta mierda de piedras que te han puesto, no sé cómo se quitan. Que ya me entera, jodio, pesado. Vamos a ver si esto tiene algún otro sitio por el que se pueda abrir con una bombita o algo. ¿Sabes? Es que no sé, si yo le fuera a ir a ver al jefe con estas noticias. Pero claro, no me va a apetecir para volver. Vale, aquí hay un colo que ya hemos sacado. ¿Qué es lo que me marca ahí? Una de esas máquinas, ¿no? Hay un casetón de estos de los enemigos y aquí hay otra. ¿Y en serio que ninguna está mirando justo para la puerta? ¿O que le pueda yo cambiar el rumbo? A lo mejor es esta, que no la he probado. No sé, está mirando más para allá todavía. Casi no soy. ¿De verdad que no se puede manejar esto? Mira. Espera, que tú estabas haciendo algo. ¿Descender o detonar? No sé qué ponía. Pero sí que me ponía algo. Bueno, vamos a ver. Bueno, estamos gilipollas. Eso me lo ponía en la A. No, es un descender. Por lo menos se puede más ir al borde. Vale, toma por culo el chiringuito. Pero claro, eso me sigue sin ayuda para sacar al otro. Pero el cofre me lo han dejado. En todo sitio. Me la subo un poco. No sé qué hacer con este chico. No sé si irá a hablar con el capataz. Si irá a hablar con el jefe de la tribu. No sé si voy a llegar hasta arriba. Uf, qué justo. Que si esto se pudiera desviar un poquito. No sé qué les costaba. Que la palanca funcionase. O algún mando. Y yo poder apuntar. O sea, quién hace un cañón que no se puede apuntar. O sea, a mí que me lo expliquen. Estamos goro gilipollas. Porque a lo mejor eso sí que me abre la puerta. Hombre, a lo mejor es que tiran desde más lejos. Hace falta un cañón que esté más lejos. No sé. Vamos a ver. Cañones que apunten ahí. Pues no, allí hay mucha roca... De luz de esta. Tú para dónde tienes miando la puerta. Que yo me entere para allá. Ese lo hemos usado. A lo mejor el del jefe. El que no me dejaban usar. Pues a lo mejor es ese. Yo qué sé. Vamos a ir a preguntar. Porque yo no sé cómo chargar a este chico. No sé si voy a llegar del tirón hasta ahí. Un momento justito. Yo quiero ir para allá. Pues vete para allá. Voy a ver si explicándote la situación... No se puede juguetear con el cañón del jefe. Con él se pueden disparar balas de cañón. Así que si ni se te ocurra, goro cargarlo de nada explosivo. Si no me das mejores consejos... Te voy a desobedecer, pero al máximo. Porque seguro que esto está apuntando a la puerta. Pues no. A mitad del magma. ¿Me vas a echar la bronca? Otra vez tú. Pues no me dicen nada. Me he disparado. Y es que yo creo que aunque vaya a ver al jefe... El jefe tampoco me va a saber... Solucionar esto. O sea, es como que no... No sé. Bueno, mira. Ahí está todo el porcuelo. Me vas a tirar fuego por la espalda. Porque es así el ratonero. Vamos a ir corriendo al pueblo. Vamos a volver a intentar... Hablar con el jefe. Pero tengo la sospecha de que no va a valer ni para tomar por culo. ¿Dónde está lo del jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde he hablado yo con él? Estaba como en un camino, ¿no? A ver... Centrémonos. Eres tú. Vale. No se ve ni un palmo. Me cuesta aguantar las ganas de ir corriendo a darle su merecido a Rudania. Pero hasta que yo no borre... Regrese. Pues no, que lo toque. Se ha caído por mí mismo de alguna manera. Pues o hay un cañón que no he visto... O se me está escapando algo. Pues yo no sé cómo quitar esas piedras o si tiene que desarrollar alguna acción, algún script que no me está saltando de hablar con él y que me diga algo. Es que sacarte de aquí y tal y no le digo... Bueno, claro, es que como no hablo, como soy puto mudo, no puedo decir, oye, que sí, que yo te saco. A ver, ¿cómo lo hacemos? Apártate un poco. ¿Tú no eres el hermano que ande buscando? Noche despejada. ¿Qué hago aquí con ese Ayunobu? Me hace un poco sospechoso que no está enterizado el jefe. ¡Eh, jefe! Si te envía él es otro asunto. Muy bien. En la mina septentrional. Ya lo sé. Venga, que me dejes en paz. Vamos a volver para allá, pero no tengo nada claro qué cojones tengo que hacer para sacar a ese señor de ahí dentro. Vale, otra vez para allá. Estoy hasta los gorohuevos de recorrer esto para ir para abajo, pero yo no sé cómo sacar a este chaval. Como desde abajo no haya otro camino para... No sé, no sé, no sé. Ahora mismo no tengo ni idea. Venga. Por lo menos ahora que no hay enemigos ya casi, pues que nos cueste poco llegar. Recarga. Vámonos. ¡Ah! Soy gilipollas que aunque tuviera muchas barras y estén en rojo no las puedes usar. Por alguna estrella razón hasta que no se recarga del todo y está en verde no la puedes usar. Sin embargo, si has parado tú de usarlo antes de que se ponga rojo, si están... Nunca he entendido esa decisión. No sé si es muy bien por qué. Esta de aquí la hemos disparado. Me imagino que sí, pero yo por si acaso voy a disparar todas. No. Es que la mayoría caen en la nada. ¿Por qué no se pueden mover estos cacharros o algo? A lo mejor sí se pueden. No. No. Pues no tengo ni idea. Pero que a lo mejor desde esta cueva hay otra entrada o algo así. Es que yo ya no sé qué pensar. ¿Esos son grietas? Creo que no, pero bueno. Grietas va a ver. Pues nada. Voy a ver cómo sacamos al chico. Es que me marca este sitio, ¿sabes? Me lo marca en el mapa. ¿Qué me dices de este sitio? La mina septentrional. La mina es esto, ¿no? Tira eso por ahí. Pero esto no se puede ni recolocar, ni paralizar, ni hostias. Y este es el que estaba apuntando al campamento de esta gente. Que con este no hago nada. Y aquel que está un poquito más arriba que podía pillar, no está bien puesto para donde tiene que estar. Así que yo no sé cómo sacar a este chico. Si veo que se me pasa el capítulo, lo miro para hacer algo durante el capítulo. Es decir, hoy vamos a sacar a este chico de la cueva. Pues lo vente. ¿Por qué llevamos esto? Estoy atrapado. Pero, pues no lo sé. Ya, si oírte te oigo, tío. Pero yo no veo aquí alrededor nada que pueda explotar así con unas bombitas. Nada más es que en este sitio he estado, ¿sabes? He estado y estaba sin tapear hace un rato. Hasta que no hablas con el goro jefe no pasa esto. Que si ese de allí se pudiera recolocar para apuntar a donde yo quisiera, pues estaba hecho. Si es que es bastante evidente. Y es un cañón delante de una puerta que no puedes abrir. Pero esto ni se imanta, ni se acciona, ni se paraliza, ni hay el más mínimo rastro de agua para hacer nada. Y dices, pues, ¿qué mierdas le hago yo a esto? Si me dejaran echarle un pelín para allá. Pero la cosa cambiaba. Pero van 35 bombas que le meto yo a esto. Para. Y tiene como un mecanismo aquí. Con el que no hago nada. Ah, sí que hago algo. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está. Quieto. Quieto. Porque no sé cómo se para. Bueno, mira, pues. A la carrera. Es que no sé cómo pararlo donde yo quiero, ¿eh? Me parece un cachondeo, pero no es fácil. Porque va hasta un lado o hasta otro. Entonces le tienes que pillar justo en el sitio que quieres. Bueno, pues, ¿a qué le hemos abierto? Pues había probado intentar empujar a no sé qué. Pero yo que me voy a imaginar que hay que abrir las cosas a hostias. Que hay que manipular estos cacharros a hostias. Como el asalto a la bestia vanruta sea esto que haya que darle en ciertos sitios con el cañonazo así, dándole hostias a la palanca e intentando acertar por el camino, pues va a ser la hostia. Este adivinaban... New York, ¿o no me acuerdo cómo se va la de aquí? Pero ¿y este niñato me va a ayudar? ¿Qué hago en la hostia? Si es el niño de Ap en Gorón. Esto... Ahora que me fijo bien es Iliano. Eres tú el que se ha arriesgado tanto para salvarme. No sabes cómo te lo agradezco. ¿Por qué has venido hasta aquí? Busco a Yenubo. Ah, ya entiendo. El jefe te pidió que me buscases. Vaya. Bueno, me alegro de que me hayas rescatado. Me llamo Juno Boro. Aunque en realidad todos me conocen como Juno Boro. Venía a buscarle un analgésico al jefe cuando el volcán lanzó un proyectil de lava que causó una gorobal ancha. Y ya has visto, me quedé atrapado en el almacén. Oye, por cierto, ¿cómo te las has apañado para romper las rocas de entrada? Con el cañón. Con el cañón del jefe. El del jefe no, uno de aquí que del lado. Si no hay quien usa ese cacharro, el jefe es el único que le tiene el punto pillado. Ah, no puedo ponerme de palique ahora. Si no le llevo las goromedicinas al jefe, ya verás cómo se pone. Oye, tengo que dejarte, pero pásate luego a ver al gorojefe. Aunque parezca un cascarrabias, es un gorón justo y generoso. Seguro que te dará algún tipo de recompensa. Hasta la vista, amigo. Vale, como aquí ya habíamos mirado... Vale, se va rodando como si nada. Como aquí ya habíamos pillado los cofres, pues me la suda. Total, que hay que volver. Se me ha pasado el día entero, ¿eh? La noche, todo, vuelve a ser de día y por fin hemos salido del martirio aquí. Venga, para arriba. No, voy a ir aquí. Creo que aquí todavía hay unos bichos que me matan. De la de hielo. Getashot. Voy a ir por esta. Vale. Es que aquí también hay pequeños magmas. ¡Ay, no! Vamos a ver en un segundo a hablar con el gorojefe. Que no me acuerdo de ningún nombre. Me acuerdo del Yoboru este. ¡Hala! Creo que estas caídas de rocas de tal serán cosas de la bestia que tenemos que aplacar. Ahora a ver si veo al jefe, porque siempre está en un cruce que no sé cuál es. Ese es. Pero viven en un cruce, ¿sabes? Seré jefe de una aldea y no tiene ni casa y no tiene ni casa. Tiene cruce. Ande el viajero. Ande el viajero. Yonobu me ha dicho que le has echado una mano, ¿eh? De repente, este jefe, además de tener la voz profunda, habla como Yoda gallego. Pero yo que sé, cosas que me paran. Tengo una recompensa para ti, seguro que como el diano que eres, te vendrá de maravilla. Otro, otros tres elixires de esto. Ahora que ya me ha tomado algo para el dolor de venir a reunirme con Yonobu cuanto antes. No quiero faltarle el respeto a Daruk. ¿Quién es Daruk? Pero como no me ocupe de darle una buena tumba a Rodania. ¿Quién es Daruk? ¿Acaso no sabes quién es Daruk? El famoso elegido gorón. ¿Ves a esa figurita tallada en la roca? Representa al bebésimo Daruk. Lo estoy haciendo fatal, no tiene la misma voz que antes. Figurita tallada en la roca. Ah, que eso de ahí es un goró que en... Ah, mira, tiene la cara y todo. Joder, pues seguro que le he escalado la boca o algo. Con otro bicho subido al... Ah, viene un recuerdo. Perfecto. Creo que ya empiezo a entender cómo funciona la bestia divina. Voy a ser un elegido gorón a la altura de las circunstancias. No pienso consentir que los otros tres me saquen ventaja en el entrenamiento con las bestias. Vaya, vaya. Qué vistas, eh, Zagal. En ese acantilado que se ve a lo lejos hay unos pedruscos de lo más apetecibles. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? ¡Oh, sí! Me ha contado un pajarito que serás el caballero guardián de la princesa. ¡Menudo honor! No sabes cómo me alegro, Zagal. Mucho ánimo. Bueno, no te negaré que la princesa es un poco dura a veces. Tiene mucho carácter. Sobre todo contigo que... Me digan tres eses. Vale, una barrera de protección va a ser el poder que me va a dar este, segurísimo. Es la segunda vez que vemos una barrera, sí. Ha faltado poco. ¿Qué habrá sido eso? La montaña de la muerte lleva décadas en estado de letargo. Sacudidas tan fuertes sólo pueden significar una cosa, pero eso es imposible. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado todo tu hecho de repente? ¿Qué te ha pasado? Te has quedado todo tu hecho de repente? Sí que eso es raro los sirleanos. En fin. Como te decía hay un hombre descendiente directo del propio Daruk. supongo que es el motivo por el que ese vago es capaz de utilizar el escudo de Daruk como lo protege a la perfección aprovechamos para lanzarlo a modo de proyecto o sea, no le lanzan piedras a la bestia divina sino que lanzan al niñato de App que es capaz de ponerse un escudo tócate los huevos como con los proyectiles normales no somos capaces de hacer que se aleje bien, basta ya de darle a la lengua solo de ir a dejar a Rudania ¿estás bien? otra vez no, mucho me temo que no podría ir a ninguna parte no es por abusar, pero me haría un gran favor si fuera de decirle a ella no, ok no podremos llevar a cabo el plan debe estar en el puente de Eldin pues lo hago yo, que sé manejar las esas claro que sí, lo que pasa es que lo voy a hacer para el próximo día una cosa no quita a la otra lo voy a hacer yo pero mañana ya está, no pasa nada bueno, mañana que a lo mejor es el lunes pues no sé para cuando estoy grabando esto pero puede que sea así en fin, seguimos con The Legend of Zelda Breath of the Wild estamos a punto de ir a por la cuarta y última bestia divina nos vemos en Mindy Day hasta pronto y este es el mundo que vamos a explorar pues hay un poquito de mundo de explorar pero todo esto es para demostrar lo bonito que es moverse por un mundo 3D que es la gran novedad se ha pegado con la pared pero pasa por una agujerita y la verdad nos vemos en el próximo día